Hola a todos y bienvenidos otra vez en mi canal. Hoy voy a contarles una canción. La canción que voy a cantar es una de mis canciones favoritas cuando estoy de mal humor, pero ayer cuando quería escucharla en español no pude encontrar una buena versión. Así que hoy quiero tratar de hacer una, pero, disclaimer, primero no soy músico, lo siento muchísimo, pero no soy músico. Y segundo, solo tengo esta ukulele, no sé cómo se dice en español, tal vez guitarra chiquita y este plástico, así que no va a ser la mejor calidad. Y además la traducción no es una traducción directa porque es, con el ritmo de la canción es muy difícil hacer una traducción perfecta por cada palabra. Así que las palabras que yo tengo en mi canción, en mi versión de la canción, son muy diferentes. Pero espero que, que tienen el mismo sentido. Y sí, la canción se llama Zombie y es por The Cranberries. Vamos. Otra cabeza cuelga y otro niño muere. La violencia causa silencio, no hay nada más que perder. Pero ves, no soy yo, no es mi familia, en tu ser, en tu ser, ellos luchan, con sus tanques y armas de destrucción. En tu ser, en tu ser, en tu ser, ellos luchan, en tu ser, en tu mente, zombie, 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 zombie. Es en tu ser, en tu ser, en tu ser, en tu mente, zombie, zombie, zombie. Y otra madre llora, su corazón ha roto. En tu ser, en tu ser, en tu ser, en tu ser, ellos luchan, con sus tanques y armas de destrucción. En tu ser, en tu ser, en tu ser, en tu ser, ellos luchan, en tu ser, en tu ser, en tu ser, zombie, zombie, zombie. Es en tu ser, en tu mente, Zambi, Zambi, Zambi. Zambi, Zambi, Zambi.